Guillermo, ¿contento por volver a Atenas? Sí, sí, la verdad que contento por la vuelta y bueno, trabajando con el profe y el gimnasio para ponerme cada día un poquito mejor. ¿Cómo venís en lo físico? Bien, bien, la verdad que he estado entrenando hace rato ya, hay que poner un par de cositas nada más, que era una semana de estar parado por arreglar unos asuntos en el club que estaba, pero bien, tampoco es el segundo día, así que vamos a mejorar todos los días un poquito más. ¿Qué se te dio por venir a Atenas? Nada, salió una propuesta linda, yo estaba en un primer argentino, en Alvarado y se cayó porque no entró el pase, y bueno, conseguí la posibilidad de volver y me tentaron y bueno, decidí venir porque sé que aquí es, creo que están empezando a hacer bien las cosas y bueno, a mí me gusta mucho esta ciudad, o sea, ni lo dudé. Bueno, tu primer paso fue acá, ¿no? Principalmente comenzaste acá en Río Cuarto jugando en Atenas y después pasaste, estuviste un año en Estudiantes. Sí, sí, la verdad que el primer paso mío, como le dije en una nota, me he conocido más que nada, también de haber jugado acá, me gustó, me gustó mucho la estadía que estuvo acá y bueno, después de muchos años volver, creo que va a ser muy lindo. ¿Viste algún cambio? Sí, sí, la verdad que sí, vi muchos cambios, el tema del gimnasio creo que es muy bueno para el club, todo lo que se está haciendo, así que, por eso te digo que me gustó el proyecto y acepté venir. De a poco conociendo a los compañeros nuevos, ¿no? Sí, sí, de a poco, poco, conociendo y no lo vi conociendo su totalidad, pero creo que a la noche voy a traer a ver a la mayoría. Bueno, ¿qué viste la zona? ¿Muy dura porque son todos los cordobeses? Sí, sí, la zona es dura, la clase de equipos que son nosotros, hay equipos que dan historia, pero bueno, nosotros vamos a tratar de hacer lo mejor posible y pelear hasta el final. ¿Te gusta que haya tres equipos de Río Puerto peleando en esta zona? Sí, sí, está bueno, es competitivo, va a haber convocatoria, más allá de, sabemos que es el clásico, se paraliza la ciudad, es una cosa increíble y estos partidos con la Alianza también van a ser muy importantes y van a ser un lindo partido. ¿El debut que sea ante el equipo que enfrentó Independiente es bueno y allá en Moldes? Sí, 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 va a ser bueno, va a ser algo motivacional, porque yo vine a jugar una fase de la Copa Argentina con un gran de Argentina y va a ser lindo el partido. Bueno, la última, ¿especial para la sexta fecha? No, no, un partido más, se va a tomar, es jugador, como te dije, es un lindo partido para jugarlos y nada en contra de nadie porque me fui bien de estudiantes y estoy bien acá, así que eso me lo tomo con la normalidad. Muchas gracias y suerte. Bueno, gracias a vos.